Nosotros hoy nos movilizamos porque las condiciones edilicias de la escuela son pésimas. Tenemos paredes que se cae el revoque, techos que se llueven, paredes electrificadas, no hay mobiliario, baños sin funcionar. Y bueno, tuvimos varias entrevistas pero no nos dan soluciones y este es el único medio que encontramos como para visibilizar lo que nos pasa y que alguien realmente se haga cargo de lo que le corresponde. ¿A dónde se van a movilizar? Nos vamos a movilizar al Consejo Escolar y antes pensamos hacer una parada en la municipalidad de acá de Luján. ¿Y qué le van a pedir puntualmente al Consejo Escolar? Les vamos a pedir que realmente se ocupen de infraestructura y que nos den una solución pronta. La realidad es que la escuela está para ser nueva pero bueno, nadie se pone a realmente planificar la escuela para todos. En este lugar queremos pedirle las cuestiones más urgentes que es resolver lo que está pasando adentro. Después como tenemos una falta de aulas también y de espacio porque ya somos muchos alumnos y no entramos, queremos ver si existe la posibilidad de construir más aulas en el mismo terreno o que nos dé un anexo. Así que eso, eso es lo más puntual.